y toda la vida la gente migra para eeuu toda la vida pero eso yo no vuelvo a ser ni loco que es mucha gente se muere en el camino si uno sufre mucho para llegar para allá yo fui en barco de guayaquil llegué a guatemala y a la de guatemala y méxico llegué a méxico también balsa y en balsa en unos carros en un carro en bus en tren a veces llegar a la frontera entre méxico y eeuu y cruce y avancé a llegar yo cruce por texas ya son años yo fui en el 2000 llegué a new york me trabajé pague mi deuda y gente conocí gente de la calle y me gustó la calle hasta que me deportaron porque andaba en la calle tomando saltando no pagaba la metrocar el transporte público no pagar el tren yo no sabía pagar y nada por eso ya tenía muchos récords me deportaron deportaron a mucha gente en la época de obama yo no pensaba que me iban a deportar que iba a estar preso 24 horas y que me iban a soltar otra vez para la calle migración y me pruebo mis documentos y me deportaron no había quien me apoye me sea un padrino que me garantice porque me pueda quedar allá pero no había quien me acolite necesito que tenga una familia que sea residente o alguien que me garantice que sea a cargo de mía porque tienen que volver a la corte cada seis meses pero no había quien me acolite entonces que iba a ser tiempo yo seis meses y se donde más ya canse y firme y vine a ecuador todos mis amigos se quedaron allá porque todos mis amigos de la escuela están allá digo vengo acá todo diferente estaba dos años allá de oh my case porque me deportaron me puse triste y ya no así pasó sí sí me gustaría volver pero pero no por la frontera sí arriesgando mi vida ya no así con que sea con la visa que sea así pero así así por la frontera ya no es un riesgo y también mucho dinero un muchacho de acá arriba se quedó así ya le han violado algo así que quedó como psicoseado ya una experiencia que nadie quiere lo que pase es como sufre uno para llegar allá y allá también se sufre más usted me imagina si usted que vaya de aquí no habla inglés no tiene un buen trabajo no tiene para pagar la renta te pone a tomar y es mismo ya no va a trabajar le botan para la calle es bien difícil por eso mismo que hay mucha gente viene a la calle aquí usted vive gratis pero en ciudades así no se puede vivir gratis no yo empecé lavando platos haciendo ensaladas esos eran mis trabajos construcción y restaurante yo pensaba quedarme pero ya me porte mal me deportaron yo ya pagué todo eso lo que yo lo que hice yo pagué yo viví seis años en la calle yo me deportaron ahora yo pagué ocho años estoy deportado yo pagué todo me puse a trabajar andar derecho estoy bien ya antes andaba sucio en la calle me venía la gente me tenía miedo hoy semana donde salió cuidado esto puede ser mal pero ahora estoy bien en el campo aquí aquí mucho trabajo en los maíz yo tengo animales con mi mamá sembramos hay cosas que hacer muchas cosas que hacer activos y activo mantenerse activo no haciendo deportes y no yo que fuera de mí cuando me iban a deportar ahí yo hablé con un psicólogos esto es así 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 y ellos me decían lo que tengo que hacer claro ya me puse a hacer deporte yo salí de ella usted nada de bichos pues cigarrillo trago nada yo ya salía llegando a huayquilo otra vez a la joda ahí me dejaron mi hermano me una plata admitirme una plata porque si llegué con plata quisiera decirle un mensaje bien bacán que vaya con residencia un día así por la frontera yo no recomiendo a nadie